Tengo ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el tema 3 relacionado con contabilidad ganadera. Vamos a ver el día de hoy un tema relacionado con la ejecución de gastos por categorización, tomando como ejemplo la categorización del ganado bovino, que es la más complicada en el ámbito ganadero. Y vamos a ver un poco la resolución del ejercicio en aula número 3 que les envié esta tarde. En una primera parte. Vayamos a ver entonces esa situación para el día de hoy. Voy a compartir pantalla. A ver, inicialmente quiero compartir esta pantalla con ustedes. Quiero hacer un breve repaso antes de iniciar la ejecución de gastos relacionado con la cría y recría del ganado vacuno. Como ustedes observarán acá en este cuadrito que lo vimos en temas anteriores, donde podíamos observar el proceso de producción del ganado vacuno en este caso, desde el sistema de reproducción hasta la categorización inicial del primer año, tanto en Torillos, viendo tanto en torillos, tanto en Torillos, en Torillos y en Torillos y en Torillos y en Torillos, de acuerdo a la forma de explotación. Entonces, quiero repasar un poquito este cuadro y explicarles algo fundamental. Aquí nosotros podemos encontrarnos con la cría y recría del ganado vacuno, con un sistema de reproducción donde un toro y una vaca reproductora es a partir de los 3 años contablemente hablando, Cuando un reproductor se considera como tal, una vez cumplidos los tres años, entran a un determinado sistema de monta, que puede ser a campo abierto, a corral o a galpón, y posteriormente la vaca va a entrar a un proceso de gestación de nueve meses. Nace el ternero, el ternero entra al proceso de producción, a los dos meses se le hace el proceso de descorne, donde se va cortando la punta de las astas. Posteriormente a los seis meses se hace el proceso de destete, la separación de la madre, ¿sí? A los diez meses se hace la marcación, y una vez que se llega a cumplir un año el ternero macho hembra, este se va a categorizar de acuerdo a sus condiciones físicas, peso, raza, en fin. En el caso de un ternero macho que sea un futuro reproductor, se categorizará como torillo de un año, luego pasará a torillo de dos, y posteriormente pasará a toro reproductor de tres años. En el caso de una vaquilla que también cumpla las mismas condiciones físicas de especie y peso, pasará a la categoría de vaquilla de un año, vaquilla de dos, y posteriormente a vaca reproductora. En el caso de animales de consumo, en este caso animales para engorde, pasarán a la categoría de novillos de uno, de dos, y de tres, respectivamente, ¿no? Y bueno, este es el sistema que nosotros debemos de conocer. Ahora, en este sistema que nosotros vemos acá, necesariamente nos vamos a involucrar con una serie de gastos o costos que van a estar inmersos en el proceso de producción. Costos o gastos que se pueden presentar desde los reproductores, ¿sí? Hablando del toro y la vaca, y también dentro del proceso de producción, ¿no? Gastos o costos que vamos a tener de los terneros, gastos y costos que vamos a tener en sí de todo el ato de ganado de vacuno por sanidad, alimentación, manejo, cuidados, en fin. Entonces, tenemos que tener clara esta figura. Nosotros ya sabemos a qué cuentas apropiar a cada uno de estos. Ya en clases anteriores vimos a qué cuentas vamos a apropiar, cuáles son activos biológicos fijos, si ustedes quieren llamarlo, cuáles son de rodeo general, cuáles tienen cuentas específicas, como los terneritos, por ejemplo, tienen su cuenta específica. Y ahora, desde el punto de vista de la ejecución del gasto, a ver, vayamos a ver esta otra plantilla. La tenemos acá, ¿sí? Quiero explicarles esta plantilla que es muy importante, ¿no? Nos dice análisis de gasto en relación, o costo también en relación a la categorización del ganado bovino. ¿Qué pasa si nos encontramos con reproductores? Los reproductores son aquellos animales que contablemente cumplen los tres años. Independientemente de las condiciones biológicas que ellos van a ir a cumplir, ya se los categoriza como reproductores. ¿Qué cuenta contable es la que vamos a apropiar si nos encontramos con una ejecución de un gasto o de un costo inmersos en el proceso de producción? La cuenta contable que nosotros vamos a apropiar va a ser la cuenta de Hacienda de Procreo en Proceso. Esta es una cuenta de activo, de activo transitorio que tiene la función principal de acumulación de costos y gastos de los reproductores. Ojo con esa situación. Solamente de los reproductores. Es decir, si nos encontramos con costos o gastos relacionados con reproductores, bueno, nosotros tendremos que apropiar la cuenta de denominada Hacienda de Procreo en Proceso, ¿no? Que es una cuenta, repito, de activo, activo transitorio. Esta cuenta tiene como objetivo final, se acumulan todos los costos y gastos de los reproductores. Entonces, una vez que nace el ternerito, el ternerito tiene que tener una cuenta, o sea, nace con una cuenta en balance. ¿Y de dónde va a salir ese valor? De esta cuenta, jóvenes. Hacienda de Procreo en Proceso. Se hace un traslado y se va a llevar a la cuenta de Hacienda de Terneros Nacidos una vez, repito, que nazcan los terneros. Es una cuenta transitoria de activo que acumula costos y gastos de los reproductores. ¿Qué pasa de los no reproductores? ¿Quiénes son los no reproductores? Recordemos un poco. Tenemos a los torillos de un año, torillos de dos, vaquillas de un año, vaquillas de dos, y los novillos a partir de un año para adelante, ¿no? Todos ellos se consideran como no reproductores dentro del ganado bovino. Cuando nos encontramos nosotros con gastos, ahora vamos con los gastos o costos relacionados con no reproductores, nosotros vamos a apropiar una cuenta del gasto, de acuerdo a la naturaleza. Si es un gasto de sanidad, bueno, será pues gastos de sanidad. Si es un gasto de alimentación, será pues gastos de alimentación. En fin, ¿no? Todo relacionado de acuerdo a la naturaleza del gasto, pero con no reproductores. Cuando nos encontremos con no reproductores, ¿no? A diferencia de los reproductores que tienen ya una cuenta específica de gasto, ¿no? Y en el caso de activo, mejor dicho, en este caso. Y en el caso de los no reproductores, netamente se va a ejecutar al gasto. ¿Qué pasa con los terneritos? Los terneritos, por ser una condición, a ver, ellos tienen una acumulación de costos solamente por un año. Es decir, que van a estar en balance en una cuenta específica denominada Hacienda de Terneros Nacidos, solo por un año. Bien, entonces, desde el punto de vista contable, lo ideal para tener una buena apreciación y un monto de exposición correcto cumplido un año, la cuenta que nosotros vamos a utilizar cuando nos encontremos con gastos o costos en terneros, se va a llamar la misma que apropia a los terneros, ¿no? Que va a ser Hacienda de Terneros Nacidos. Entonces, esto es clave. Cuando tengamos gastos de reproductores, Hacienda de Procreo en Proceso, cuenta de activo. Cuando tengamos gastos de no reproductores, el gasto de acuerdo a su naturaleza. Y cuando tengamos gastos de terneros, vamos a acumular la cuenta Hacienda de Terneros Nacidos. Eso es fundamental para la resolución del siguiente ejercicio. A ver, vayamos a ver ahora nuestro ejercicio. Lo tengo acá. Voy a compartirles pantalla. Acá está. Este es el ejercicio que les mandé. A ver, vamos a leerlo un poco, ¿sí? Dice, la estancia ganadera del Torito SRL, dedicada a la cría y recría de ganado vacuno, inicia operaciones el 1 de julio de 2015, cuando la UFB es 1.2520, con el siguiente ato de ganado vacuno, ¿no? Ahí podemos encontrar la composición de la cantidad de cabezas que se tiene, la edad, la condición o las características, si son todos los reproductores, novillos, vacas, torillos, en fin, y el valor en libros de cada uno, ¿no? ¿Qué nos dice la primera parte? El 21 de julio se realiza la vacunación contra la aftosa, ya tenemos un gasto, fíjense, un gasto de vacunación, contra la aftosa de todo el ganado vacuno, para lo cual se adquiere de veterinario el cornito sano SRL 2.000 dosis de vacuna, cada uno a boliviano 6.80. Además, se contrata un agrónomo como consultor, el cual emite factura, quien realiza la revisión. Otro gasto, fíjense, tenemos un gasto de vacunación, y por otro lado vamos a tener un gasto de revisión de todo el ato de ganado vacuno, ¿no? Quien nos cobra un monto devolvían a 50 por cada animal. Entonces, esto es lo que vamos a resolver inicialmente en esta primera parte. A ver, vamos a ver ahora esto, yo lo bajé a un archivo Excel. A ver, acá está, ¿no? Entonces, tenemos el ejercicio en aula 3. Estamos partiendo el 1 de julio de 2015, cuando la UFB es 1.2520. Lo de la UFB, más adelante les voy a explicar. Esto se aplica cuando tenemos activos biológicos fijos, en el caso de los reproductores, y el tratamiento del valor residual, que lo vamos a ver más adelante. No me meto un poco con esto, lo voy a ver más adelante, si me alcanza el tiempo. Y acá yo lo vacío, ¿no? Bueno, tengo las cantidades de las cabezas, tengo el detalle, ¿sí? Ya los separé como en una parte reproductores, en otra parte no reproductores, y a los terneros también los separé. La edad y el valor en libros de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hice? Totalicé la cantidad de cabezas existentes, en este caso son 595 cabezas en total, ¿sí? Y lo que hacemos es sumar los reproductores, ¿cuántas cabezas tenemos, no? Entonces sumamos, en reproductores tenemos 10 toros más 50 vacas y tenemos 60 cabezas en reproductores. En no reproductores tenemos, bueno, 280 novillos más 15 torillos más 50 vaquillas y tenemos 345 cabezas. Y en terneritos tenemos 150 terneros hembras más 40 terneros machos y tenemos ahí 190. Total cabezas 195, o perdón, 595, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es lo que vimos hace un momento en las plantillas. Vamos a ver los gastos. En este caso el primer gasto que tengo es de vacunación, ¿sí? Lo que vamos a hacer inicialmente va a ser una compra de dosis. Veamos el ejercicio. Nos dice que vamos a comprar, a ver, creo que son 2000 dosis, ¿sí? 2000 dosis de vacunas a bolivianos 6.80 cada uno de cuernito SRL, ¿no? De cuernito SRL. Entonces lo que hacemos es cantidad, comprar 2000 dosis, ¿sí? A un costo unitario de 6.80. Y tenemos el total de la compra que va a ser, multiplicamos, ¿no? 2000 por 6.80. 13.600 bolivianos. Bolivianos, como es de cuernito SRL una empresa, deducimos aquí el 87% y el 13% respectivamente del total de la compra. Es decir, de 13.600 sacamos el 87% y de 13.600 también sacamos el 13%, ¿ok? Y, bueno, ahí tenemos los cálculos correspondientes. Tenemos 11.832 en el 87% y el 13% en 1768. Lo primero que vamos a hacer es registrar un asiento por la compra de las dosis, ¿no? Podemos utilizar una cuenta de activo. Ojo, en este caso todavía no estamos aplicando. Solamente estamos haciendo la compra de las 2000 dosis. Entonces, lo que podemos aquí aplicar es almacén sanidad, ¿sí? Una cuenta de activo. Registramos el 87% que es 11.832. Otra cuenta de activo. Registramos que es crédito fiscal IVA. Que apropiamos el IVA que son 1.768. Y vamos a pagar con una cuenta de activo. Ya dijimos, explicamos en la anterior clase que era una cuenta de caja grande para nosotros en el campo agropecuario. Se llama fondo compras, ¿no? Entonces, utilizamos fondo compras. Y ahí tenemos el asiento por la compra de las 2000 dosis para la vacuna contra la aftosa. ¿Para qué hice esto? Para determinar un costo unitario por dosis. ¿Sí? ¿Cómo obtengo ese costo unitario por dosis? Sencillo. Agarro el 87% de lo que he comprado menos el impuesto. Y voy a dividir entre las cantidades de dosis que compré. En este caso son 2000 unidades. Y el costo unitario va a ser 5.916. Y vamos a aplicar todos los decimales en este caso, ¿no? Para tener un costeo adecuado. Lo primero que se hace entonces es comprar. Se está comprando las 2000 dosis. Todavía no estoy aplicando. Pero ahora sí vamos a hacer la aplicación correcta. Aplicamos. Ok. Para tal necesito este cuadrito. ¿Sí? En reproductores tengo 60. En no reproductores tengo 345. Y en terneros tengo 190. Total 595. Esta es la cantidad que tengo como de cabezas de ganado. Ahora voy a aplicar un costo unitario. ¿Sí? Por dosis. Porque en realidad he comprado 2000 dosis. Me basta y me sobra para aplicar. ¿Sí? Más que suficiente. Pero lo que tengo que aplicar es un costo unitario por dosis menos el impuesto. Y ese costo unitario por dosis lo tengo acá. ¿No ve? Copiamos esto. Y es 5.916 con todos los decimales. Y lo que vamos a hacer es ahora aplicar a los grupos de reproductores, no reproductores y terneros. Y voy a tener un total. Entonces, 60 por 5.916 con todos los decimales. 345 por 5.916. Y por último, 190 por 5.916. Y ya está. Ya tengo todos los valores acá. Sumo. Voy a sumar. Y listo. Y listo. Este es el costo total que voy a aplicar. Entonces, vayamos ahora al asiento contable de ajuste en este caso. Vamos a copiarnos este tenor. Y fíjense. Ahora aplicamos lo que les expliqué hace un momento. Cuando tenemos reproductores, yo tengo que apropiar una cuenta de activo cuando tengo gastos relacionados con los reproductores. En este caso, la cuenta de activo va a ser Hacienda de Procreo en Proceso. Hacienda de Procreo en Proceso. Es una cuenta de activo que apropia el gasto de los reproductores. ¿Cuánto es el gasto de los reproductores en este caso una vez aplicado costeo? Aquí está. 354.96. ¿Correcto? Luego voy a aplicar una cuenta del gasto. En este caso, para los no reproductores. La cuenta de gasto que yo voy a aplicar se va a llamar vacunación directamente. Porque es una cuenta relacionada con vacunas. Y aplico el costo que es 2041.02. ¿Y qué pasa con nuestros terneritos? A nuestros terneritos dijimos le vamos a apropiar una cuenta específica. que es la cuenta de Hacienda de Terneros Nacidos. ¿Sí? Hacienda de Terneros Nacidos, que es 1124. Ahí está, ¿no? 1124. Todo contra, ¿de dónde estoy sacando las vacunas? Aquí está, ¿no? De almacén sanidad. Almacén sanidad. Al haber bolivianos, total, ¿no? 3520. Comprobamos que está bien la suma. Efectivamente, tenemos sumas iguales, ¿no? Ok. Ahí está. Ahí está, jóvenes, ¿no? Entonces, repito. Cuando tengamos gastos relacionados con reproductores, la cuenta específica que nosotros vamos a utilizar se llama Hacienda de Procreo en Proceso. Cuando tengamos gastos relacionados con no reproductores, apropiamos una cuenta del gasto de acuerdo a su naturaleza. En este caso, vacunación. Cuando tengamos una cuenta, cuando tengamos un gasto relacionado con nuestros terneritos, bueno, pues vamos a apropiar una cuenta que apropia a los mismos, que va a ser Hacienda de Terneros Nacidos. Todo gasto con Hacienda de Terneros Nacidos. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta hasta esta primera parte, antes de continuar con el ejercicio, este es el momento, mis estimados. Por favor, sílvanse a levantar la mano a aquellos que deseen participar. ¿No hay preguntas? A ver, revisemos. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro entonces? ¡Qué maravilla! Licenciado, una consulta. Dígame. No sé si estoy equivocado, pero en caso de que ya sea vaca, las vacas reproductoras, torillos o terneros, lleguen a fallecer, ¿se lo tomaría como un gasto? Efectivamente. La precesión es correcta, ¿no? La vamos a apropiar como gasto. El único gasto que se registra en el estado de resultados como parte de los gastos operativos o gastos deducibles va a ser la mortandad. Ya sean de cualquiera, ¿no? De cualquier rubro delato de ganado vacún. Sin embargo, sin embargo, todavía no hemos llegado a esa parte de la mortandad que tiene una cuenta específica que va a ser bajas por mortandad. También puede presentarse el caso que muchos de estos ganaditos se pierdan, ¿no? Porque hacemos pastoreo. Entonces, utilizamos cuentas específicas para eso, como bajas por pérdida, por ejemplo. Pero hay una particularidad. En el caso de los reproductores, como su tratamiento contable es muy parecido a lo de un activo fijo, cuando un reproductor fallece, o se llega a perder, nosotros tenemos que utilizar un sistema para dar de baja a ese reproductor. Y el sistema que vamos a utilizar se llama el sistema de valor residual. Que eso lo vamos a ver más adelante, que está en el mismo ejercicio. Y, bueno, se tiene que utilizar las UFBs, actualizaciones, amortizaciones, determinaciones de valor residual, en fin. ¿Cómo se vio en Contabilidad 2 en el tema de activos fijo? Lo vamos a hacer más adelante, Ángel, pero tienes toda la razón. se utiliza una cuenta que es bajas por mortandad. Está bien, Lice, se verá una duda que tengo. ¿Alguien más? No. Lice. Dígame, Dionisa. Complementando a mi compañero, en todo el proceso de la crianza de los que es de ganado, puede haber un o sea, mortandad, ¿no ve? Efectivamente. Como se dijo hace rato. ¿Ese gasto no es deducible? Todo ese gasto que implica, o sea, tal vez un veterinario, todo eso, o sea, no es deducible. Depende. Por ejemplo, el gasto de sanidad no es deducible, pero el gasto de la mortandad como tal, el gasto que se registra en el valor en libros de estos activos sí son deducibles para cuestiones de impuestos, por ejemplo. Pero solamente el gasto del valor en libros, no así los otros gastos, ¿no? Por ejemplo, el gasto que tú me dices de sanidad va a ir dependiendo a que hagamos el gasto en reproductores, no reproductores o en terneritos. Se clasifica de esa manera. Pero el gasto de mortandad registrado en valor en libros, ese sí va a formar parte de gastos deducibles. Ya le dicen, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Continuemos entonces, jóvenes. Vamos con la segunda parte. A ver, voy a compartir mi pantalla. Fíjense que, bueno, ya realizamos esta partecita de la compra de las 2.000 dosis y aplicamos las dosis. Lo que vamos a hacer ahora es la segunda parte, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Que además se contrata un agrónomo como consultor el cual emite factura quien realiza la revisión de todo el acto de ganado vacuno, cobrando 50 por cada animal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ese gasto, ¿no? gasto, costo o capitalización podríamos llamarlo así en el caso de reproductores. Entonces, vamos con el gasto de revisión del ganado. En este caso, utilizo esta misma tablita. Me sirve bastante la tablita con las cabezas y clasificadas entre reproductores, no reproductores y terneros, ¿no? Lo que aquí hacemos es aplicar un costo unitario por cabeza que ya el agrónomo me ha establecido que va a ser 50 bolivianos para cada uno. Y lo que voy a hacer acá es totalizar, ¿sí? 60 por 50 en el caso de los reproductores me da 3,000. En los no reproductores 345 por 50 me da 17,250 y en el caso de los terneritos 190 por 50 me da 9,500 haciendo un total de 29,750. Ok. Como es con factura en este caso directamente voy a aplicar el 13% y también voy a aplicar lo que es el 87% de todos, ¿no? 0.3 podemos hacerlo rápidamente así. ECO y ahí está, ¿no? La maravilla del Excel es que me permite hacer las operaciones más rápido. En Pizarra estaríamos realizando uno por uno cotejando datos pero con el Excel lo podemos hacer más rápido, ¿no? Sumamos y ahí tenemos todos los montos. Ok. Muy bien. Ahí tenemos todos los montos registrados. Lo que hacemos ahora es el asiento contable. Aplicamos el mismo criterio. Aplicamos el mismo criterio. En el caso de reproductores vamos a apropiar la cuenta de activo mejor dicho en este caso Hacienda de Procreo en proceso. ¿Cuánto? Solamente el 87% porque este es un gasto con factura, ¿no? Capitalizamos esa cuenta entonces luego apropiamos a los reproductores una cuenta de gastos que puede ser honorarios profesionales profesionales cuenta de gasto específica para los no reproductores que es 15,007 y para los terneritos ¿no? La cuenta de activo denominado Hacienda de Terneros Citos es 8,265 además apropiamos una cuenta de activo denominado crédito fiscal IVA para la factura porque me está dando factura este agrónomo y el crédito fiscal suma 3,867 todo esto podemos pagar con fondo compras ahí está fondo compras 29,750 si sumamos todo me va a dar 29,750 y 29,750 ¿no? muy parecido al caso que vimos anteriormente ¿sí? para registrar el gasto del agrónomo por la revisión del acto de ganado vacuno en este caso gastos de activo gastos de reproductores haciendo de prócuro en proceso gastos de los no reproductores a honorarios profesionales gastos de los terneros a hacienda de terneros nacidos como se hizo bueno esta primera parte sería hasta acá a ver vayamos a ver el ejercicio nuevamente aquí está y bueno se acabó ¿no? ya hicimos esta primera parte lo que es la vacunación y también lo que es la revisión lo que ahora tenemos que hacer es esto de la mortandad de los reproductores fíjense el 27 de septiembre cuando la UFB es 1.26 30 muere un reproductor por tuberculosis porcentaje de amortización 12.5% utilice la cuenta bajas por mortandad lo que decía su compañero Andrés hace un momento ¿no? para este caso jóvenes a ver voy a adelantarme un poco porque el tiempo ya no nos alcanza pero les voy a explicar una primera parte cuando tenemos mortandad en este caso de reproductores los reproductores tienen una condición específica que una vez que cumplen los tres años estos a partir del cumplimiento de los tres años se los considera como activos fijos entonces ustedes bien saben que para dar de baja a un activo fijo desde el punto de vista contable se debe de seguir tres pasos el primero tenemos que actualizar valores en libros a una fecha o a la fecha de baja el segundo tenemos que amortizar en este caso o en el caso de un activo fijo depreciarlo y el tercero determinar un valor residual cuando nosotros seguimos esos tres pasos el primero que es actualización o reexpresión de valores nosotros tenemos que recordar un poco lo que hacíamos en contabilidad dos calcular un incremento por actualización cuando decíamos UFB final dividido entre UFB inicial todo esto menos uno para obtener este incremento por actualización dos que hacíamos en activos fijos depreciábamos pero ahora lo que hacemos con activos biológicos según la NIC41 es amortizar o hacemos la amortización para la amortización también teníamos una formulita valor en libros final actualizado por porcentaje de amortización y por el tiempo esa era la formulita ¿no? y tercero ¿qué es lo que hacíamos? se determinaba un valor residual o también conocido como valor valor neto y para obtener el valor en neto también teníamos una formulita y decía valor en libros final actualizado menos amortización acumulada a la fecha esos tres pasos también se van a seguir acá desde el punto de vista agropecuario en este caso el ganadero vamos a actualizar vamos a amortizar y vamos a determinar un valor residual este valor residual en reproductores se conoce como el valor de baja o valor de mortandad en reproductores ahora en el caso de los no reproductores bueno pues la mortandad de los mismos se va a dar de baja a valor en libros estos los no reproductores bueno son animales que no se actualizan que no van a tener un proceso de amortización y por ende tampoco vamos a tener una determinación del valor residual entonces en el caso de los no reproductores la baja va a ser más sencilla vamos a apropiar una cuenta del gasto bajas por mortandad contra su valor en libros y la cuenta específica que los apropie pero en el caso de los reproductores por eso acá lo voy a poner de otro colorcito es un poco específica esa situación tenemos que seguir estos tres pasos que lo vamos a hacer la siguiente clase detenidamente porque esto es muy importante que ustedes conozcan parte mucho en los exámenes de grado en los exámenes que se da en las universidades este tratamiento entonces quiero que se entienda a la perfección en este campo ok si alguien tiene alguna pregunta hasta acá bueno es el momento a ver vamos a habilitar preguntas jóvenes todos han puesto en el chat su nombre no muy bien si hay alguna pregunta no hay preguntas ok muy bien entonces espero que se haya entendido todo nos estaríamos encontrando en otra sesión jóvenes la próxima clase el viernes si vamos a ver esta parte repito del valor residual detenidamente quiero que se entienda a la perfección bueno si no hay preguntas entonces creo que quedamos hasta ahí lisa dígame Dionisio un favor será posible que lo puede subir el excel con el que ha trabajado para guiarnos un poco y es un poco más práctico por favor claro con todo gusto siempre lo subo el video el excel y para que vayan conciliando datos no se preocupen gracias lisa muy bien no hay más preguntas creo bueno sería entonces todo por hoy jóvenes nos veríamos en otra sesión estén atentos a lo de classroom entonces cuídense mucho hasta otra oportunidad a todos muchísimas gracias gracias gracias